Se acabó este capítulo, Julio, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Pues sí, es la consumación de un proceso muy cantado, muy anunciado, que es la imposición de Alfredo del Mazo como ganador formal, oficial, de un proceso que desde mi punto de vista ha sido uno de los más sucios de la historia de las elecciones estatales, que como lo sabe, Ciro, muy cargado, muy cargada está esa historia de episodios oscuros y difíciles. En el Estado de México hubo una cargada de funcionarios federales para poner recursos asistenciales, recursos públicos al servicio de un proceso de compra de votos que las autoridades electorales han desechado conforme a la tradición jurídica que vivimos en México de que las elecciones, por más que se demuestre lo que sea, son excepciones aquellos casos en los que se aceptan estas irregularidades. La independencia del Instituto Electoral del Estado de México, del Tribunal del Estado de México, del Tribunal Federal, del PREP, del número de votos, finalmente la JET salió, votó y votaron más por del Mazo, Julio. Sí, la sentidad... Finalmente, es que, pues, si no, nunca va a poder volver a ganar un candidato del PRI. Pues, así como el reo del Mazo no van a poder ganar. Sus adversarios no jugaron suavecito, ¿eh? Bueno, pues, yo lo que vi fueron cabezas de cerdos en las oficinas de Morena, un amedrentamiento y, sobre todo, Ciro, ese volcarse el aparato federal, los secretarios de Estado, en un México como el nuestro, tan susceptible de la compra de votos, todo el volcar el aparato de los secretarios de Estado, de los directores de empresas, para sacar adelante una elección por una fracción muy pequeña y que a mí me parece que, en el fondo, envía el mensaje para 2018 de que ese es el estilo político que se va a practicar rumbo a las elecciones presidenciales. No, lo veremos. 3%, ganó por el 3% los votos. Sí, 170 mil, así es. No es poco. Y mañana toma posesión. Sí, mañana toma posesión. Veamos cuál es su gabinete. Queda Herubiel Ávila como el hombre con capacidad electoral y buscando ahora su reacomodo. Y pienso que lo sucedido en el Estado de México es una muestra más de la condición precaria y deficitaria de nuestro sistema electoral y de la forma de juzgar esas elecciones. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.